Y ayer se llevó a cabo, cambiando abruptamente de tema, la final de La Maldraga, este evento que este programa o este contenido para la comunidad que está muy padre, la verdad. A mí me gusta mucho La Maldraga. Y estuvo Wendy como conductora. Fue la conductora Wendy del programa, que le fue súper bien. Y bueno, está muy padre el show. Pero fíjense que me dio gusto porque llegó Daniel Bisoño a la alfombra roja. Daniel Bisoño, cuando... ¿Y por qué digo que me da gusto? Porque Daniel, a pesar de que sabemos que es un tema que no le gusta hablar sobre el tema de sus preferencias y que no tiene por qué estoy de acuerdo, pero a él se le critica mucho que parece que le da pena. Ese es el tema con él. Que pareciera que le da pena y se ha dicho que la señora Chapoy es la que no le permite que salga abiertamente a decir nada porque pues como que la señora tiene un tema con eso, que no le gusta a la señora Chapoy como la gente de la política. Lo que se dice. Entonces, ayer me dio mucho gusto porque ahora que Daniel tiene la nueva oportunidad de vivir, como que dijo ya me vale gordo, me voy a la alfombra, me gusta ese contenido, me gusta ese show, ya no me importa que me critiquen. Esto fue lo que vivió el señor Daniel Bisoño y así es como se presentó. Buenas noches, estamos con Daniel y Charly, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí en la gran final, así que vamos a ver si se nos ha sido nuestra favorita o no. Qué honor tenerte aquí, tenerlos aquí en este lugar icónico con las mejores de las mejores. Con las máximas que le dicen. La verdad, ¿qué esperas ver esta noche, Daniel, de esta noche de estrella? Lo he visto en la tele, he estado siguiendo en la televisión y ha sido un placer ver pues todo el espectáculo que es cada una. Creo que vale la pena verlo en vivo, me moría de ganas y aquí estamos. Qué gusto que sea hoy, esta noche, con las reinas de máximas, de máximas. ¿Cuál es su favorita para ganar esta noche? La mía es Sirena, Team Sirena, verdaderamente. ¿Y usted? La mía sí, pero... Se va a poner muy difícil porque... Será... ¡Ay! Una apuesta y a ver quién gana y se pincha las cervezas o algo padre. Ándale, eso vamos a hacer porque creo que voy a ganar esta noche. Pues vamos viendo. Ahorita nos gana Georgiana, dije. Qué gusto estar con ustedes, dos personalidades icónicas. Un gustazo estar contigo aquí a tu lado, también contigo, Charlie. Y disfruten la noche y la pasarela es suya. Muchas gracias. Mejor a Daniel, me da mucho gusto. Físicamente se ve mejor, cosa que me da bastante, bastante gusto. Ahora, yo nada más espero que su jefecita no le llame la atención porque Daniel va a los eventos que les gusta ir. Si a él le gusta mucho ir a la matraga, ojalá y la señora no se le interponga porque sí ha sido un tema el que Daniel pudiera salir porque se han dicho tantas cosas que incluso hasta que se tuvo que casar por mujeres porque a ti se lo incluso hasta se ignora. Entonces, a mí me dio mucho gusto verlo ayer ahí en Alcombra Roja. Este, se ve un poquito mejor el bisoño. Ahora, sí siento que no debería estarse desvelando tanto. Eso sí lo debo decir. No creo que debería estar, este, desvelándose tanto porque todavía está como en un proceso de recuperación. Pero qué risa porque la drag que dijo, Daniel, imitándola como aquella. La verdad es que pues muy bien por Daniel, el bisoño que haga lo que le plazca a la vida siempre y cuando no ponga en riesgo su salud.